No tenemos mucho tiempo, ¿confías en mí? ¡Woolie! ¿Listo para una aventura? ¡Amanda! ¿Sabes que no puede...? ¡Woolie tuvo un accidente! Cuando un amigo tiene un accidente, hay veces que nadie los puede ayudar, pero podemos intentar. ¡No, no, no! ¡Amanda! ¡Yo estoy bien! Es solo que... ¡Pobre Woolie! ¡Está muy confundido! ¡En verdad hay que ayudarlo! Primero, tenemos que saber qué parte está mal. ¿Qué parte de Woolie está rota? ¡La cabeza de Woolie está rota! Pero la doctora Amanda lo ayudará. ¡Preparemos al paciente! Ven, Woolie. Toma esto. Amanda, no creo estar seguro de esto. Solo hay que fingir. ¿No es así, Woolie? Amanda, me siento... ¡Oh! Debemos operar inmediatamente el cerebro del paciente. ¿Qué herramienta usaremos para arreglar la cabeza de Woolie? La sierra, el martillo o las pinzas. Puede ser útil, pero... ¿Qué más deberíamos usar? Las cosas se pondrían muy feas si usamos eso. Parece difícil de usar, pero puedo intentar. ¡Venga, miérselo! ¡Vamos a usar las tres! ¡Aaah! 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 ¡Por favor, ayúdame! El paciente se está resistiendo. Necesitaré un poco de ayuda. Tú y yo tenemos cuentas pendientes, Amanda.